En consideración de este ayuntamiento la propuesta de que el contador público, Paúl Herrera Ruiz, para cubrir la licencia del tesorero municipal como encargado del despacho de la tesorería municipal. De esta misma manera, solicito su consideración para cumplir la votación. En este caso, la afirmación de Paúl Herrera Ruiz, para cubrir la licencia del tesorero municipal como encargado del despacho de la tesorería municipal. Continuamos con el saludo del orden del día. Punto número 10. Como siguiente punto, solicito la licencia de la sede, licenciada Gabriela Ledezma García, al cargo de regidora de este honorario de Ayuntamiento del municipio de Salamanca, Guanajuato. Se recibió oficio suscrito por la ciudadana, licenciada Gabriela Ledezma García, en el cual solicita que se ponga en consideración de este cuerpo de licio la solicitud de licencia por tiempo indeterminado, al cargo de regidora, por así convenir a sus intereses. Razón por la cual se somete a su aprobación. Si no hay ningún comentario al respecto, solicito su conciliación para hacerse de la votación, si le decís por la primaria, por favor, no la asumir. Ya fue de nuevo, por favor, son dos a favor y la institución propia de la regidora. Gracias, señora. Sí, adelante. Gracias. Sí, siempre he sostenido que es de quien no ha sido muy agradecido. Y en este momento me quiero permitir agradecer a mi partido, a mi partido de acción nacional, por haberme dado la oportunidad de estar en este ayuntamiento, de formar parte de este equipo. Alcaldia, muchas gracias por tomarme en consideración en este equipo, en este proyecto, por estar siempre apoyándome en todas las cuestiones laborales. Compañeros, me siento muy agradecida por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia. De todos aprendí bastante. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes. Y este proceso me ha ayudado a formarme, a crecer en todos los ámbitos. Y esto no termina aquí, seguimos trabajando con todo lo que hemos aprendido. Desde la fungera que sé, aseguro que estaré dando lo mejor.